Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Arcanium. En el vídeo anterior estuvimos viendo el tutorial y los distintos personajes de los que dispone el juego y en este vamos a empezar a jugar una partida real. Así que venga, vamos a ello. Le damos aquí a jugar en el modo aventura. Selección de dificultad. Tenemos tutorial, que es lo que hemos jugado, casual, experiencia normal. Todos los enemigos tienen un 25% menos de salud, todos los héroes tienen un 25% más de vida, los campamentos y las posadas recuperan un 25% más de salud y ya está, nada más. O normal sin modificadores. Mira, aquí también tenemos dificultad difícil, experto, aspirante, heroica, mítica, pesadilla y suprema. Y además vayamos avanzando la dificultad, más experiencia nos van a ir dando. Esto me interesa porque al fin y al cabo lo que quiero también es ir subiendo los personajes, ir subiendo todas las cosillas. Así que vamos a intentar jugar la dificultad más alta que podamos. Por cierto, aspirante, entre experto y heroico aspirante, aspirante me sonaría dificultad más baja, pero bueno, no sé. Vamos a jugar normal directamente entonces, sin modificadores. Entiendo que si, dices, coge la dificultad, completo una partida con cualquier dificultad para desbloquear una dificultad superior. Vale, eso es lo que estaba pensando. Si conseguimos superar el nivel normal nos desbloquearía el difícil y ya empezaremos a ganar un poco más de experiencia. Así que venga, vamos a darle a normal. Seleccionamos los héroes que tenemos tres de momento. Vamos a poner Aurola, León y Milady. No sé el orden, si es el orden en el que van a salir después, posiblemente. Pero bueno, después lo podemos cambiar sino en mitad de la partida. Tenemos una capacidad de ataque decente, de defensa media, un poco también de utilidad por encima de la media y dificultad bastante sencilla. Es el equipo básico, el equipo inicial, así que tiene que ser sencillo. Vamos allá, empezamos. Guía rápida. Objetivo principal. Derrota a Khan para ganar la partida. Te enfrentarás automáticamente a Khan cuando derrotes a cualquier jefe de provincia. Los jefes de provincia estarán disponibles en el mapa tan solo cuando alcances el cataclismo. O sea, primero tenemos que derrotar a un jefe de provincia y después a Khan. ¿Vale? Objetivo secundario. Las batallas de fragmentos son los combates más complicados del mapa. Son opcionales, pero otorgan los mejores artefactos y cartas. Completar las misiones del mundo también te permite equiparte rápidamente. Exploración. Explora el mundo libremente y a tu ritmo. Pasar por casillas nuevas resaltadas en verde. Añade 1 de amenaza al medidor. Cuando alcances 30 de amenaza entrarás en el modo cataclismo. ¿Vale? Al completar una partida se desbloquean nuevas dificultades. Perfecto. Provincia inicial. Vale, podemos elegir Anador, que es el bosque místico. Dice, tu grupo recibe más 10 de salud. ¿Permanente? Supongo que sí. Y aquí te ponen como tres colores, ¿no? O tres como... Sí, colores de hechizo, ¿no? O tipo de cartas, supongo. Que son la azul, la verde y la amarilla, ¿no? Aquí tenemos úcil, llanuras doradas. Que tenemos rojo, amarillo y morado, ¿no? Entiendo que esto es oscuridad, no lo sé. Empiezas con 250 de oro. Vale, te dan como un beneficio inicial, ¿no? Dice, escoge tu ubicación inicial. Cada provincia otorga una bonificación inicial, sí. O tierras abrasadas. El reino caído. Que es de fuego, azul y oscuridad. Esto no sé si es arcano o magia. Dice, escoge una habilidad al inicio de la partida. Sinceramente no sé por dónde ir. Así que vamos a tirar, yo que sé, a Anador mismo. El 10 de salud me parece interesante. Además, quiero ver si es permanente. Supongo que sí. Vamos a pillar este. Por cierto, respecto a los personajes que tenemos que desbloquear, en principio, como tenía que hacer muchas cosas, que era explorar casillas en Anador, por ejemplo. Explorar casillas en otro lado. Destruir criaturas en tal sitio. Derrotar a tal enemigo. Todo ese tipo de cosas supongo que lo iremos haciendo automáticamente. No tengo que centrarme mucho en pensar en hacerlas. Había dos de ellas, que era gastar dinero en los entrenadores y otro de gastar dinero en la forja. Esos dos quizás sí intenten ir poniendo dinero, porque supongo que en una sola partida, o en dos o en tres, no sé en cuántas, no vamos a poder conseguirlo. Entiendo que esas misiones son para hacerlas a la larga, ¿no? Pero bueno, ya digo que los otros no recuerdo muy bien cómo desbloquear cada uno. Simplemente lo iremos haciendo y ya está, ¿no? Dice, Anador es el hogar de villanos arcanos, efectivamente, los azules arcanos, naturales y de luz. Las fuerzas de la magia y de la naturaleza confluyen aquí, dotando a sus habitantes de poderes sanadores, venenos y varios efectos incapacitantes que mantendrán a tu grupo con el alma en vivo en todos momentos. Vaya, hombre, suena mal, ¿eh? Folclore. Desde las ciénagas orientales de Eberia hasta la frontera oeste de las tierras abrasadas se extiende un vasto océano de árboles, la imponente provincia de Anador. Los anadorenses rigen sus vidas por un respeto absoluto a la naturaleza. Han edificado su civilización alrededor de los árboles, colinas y ríos de su tierra natal, evitando alterar el entorno a menos que sea estrictamente necesario. Su capital, Verdania, está construida alrededor del árbol madre y en el interior del enorme hueco de su tronco. Los recuerdos de la guerra han vuelto a los anadorenses, adustos y suspicaces. Prefieren guardar la distancia con los extraños. La gran reina, Kaelis Asir, ha decretado los objetivos primordiales de su reino, servir al árbol madre, reforzar el crecimiento de la naturaleza y luchar contra la fuerza del fragmento oscuro. Todos los ciudadanos han recibido entrenamiento militar obligatorio y han prestado servicio al menos dos años con los guardias del bosque. Vale, folclore, artefactos. Esto entiendo que son los artefactos que nos pueden salir aquí, me parece, no estoy seguro. Hay muchos artefactos que nos pueden salir aquí. De hecho tenemos siete páginas. Bueno, la séptima está vacía, ¿vale? Pero seis páginas, no sé por qué hay una más vacía. Bestiaros y los distintos enemigos que vamos a encontrar, ¿no? Colmicuchillo salvaje, garraferroferro, rectador del bosque, bueno, araña básicamente, animales, ¿no? Como corruptos. Vale, animales más corruptos todavía. Nido de crías, Aranax, vale. Y jefe. Ah, Aranax es el jefe, la reina madre. Aranax era la encargada de proteger la estabilidad de Anador desde que Sansea, el gran árbol, se lo encomendar hace más de tres siglos. Para poder controlar el bosque y salvaguardar esta estabilidad, Aranax recibió una esencia cristalizada en una gema del bosque. Como nueva encarnación de la estabilidad, la personalidad de Aranax estaba dividida en dos, la del artista capaz de tejer brillantes y sutiles telas y la del despejado y sangriento guardián del bosque. Cuando Umbra, la luna sombría, inundó Arthus de fragmentos corrosivos, la estabilidad de Anador sucumbió como una barca a mitad de la tormenta. Las fuerzas oscuras de los fragmentos lograron corromper a los aliados del guardián del bosque. En su intento por cumplir con su misión frente a estos nuevos invasores, la gentileza que sosogaba su ira comenzó a desvanecerse muy lentamente, y la sanguinaria y atroz protectora pasó de la protección a la tiranía hasta finalmente la flagelación. La corrupción que pretendía erradicar había logrado contaminarla, y sin su principal protector o alguien que lo reemplazara, Anador estaba prácticamente perdido. Estrategia, los ataques de Aranax usan veneno, autocura a costa de sus aliados e inundan el campo de batalla con el Rirros Araña. Los ataques de purificación y los ataques en línea son realmente útiles para proteger la salud de tus héroes hasta que puedas derrotarla, ¿vale? Pues vamos allá, supongo. Vamos a empezar. Bien, una aventura. Veamos en qué podemos echar una mano. Si veis un fragmento, quemadlo. Vale, acaban de caer un montón de fragmentos, ¿no? Por ahí. Elige tus misiones del mundo. Esto tampoco estaba antes, no me suena, ¿eh? Entrega prioritaria, Anador. Mira, podemos volver a elegir las misiones, ¿no? Visita tres ubicaciones en Anador. Vale, este lo vamos a hacer porque estamos aquí directamente, ¿no? Restaura el reloj solar. Destruye 10 enemigos en Uthir. En Uthir no estamos. Lo que no sé es cómo de lejos estamos de Uthir o de las tierras abrasadas. Mejora una habilidad. Mira, visita una ubicación en tierras abrasadas. Esto entiendo que tiene que ser fácil de hacer. Voy a volver a elegir esta. Destruye 30 enemigos en Uthir. Hostias. Pues antes tenemos 10 y ahora 30. Casi que lo voy a dejar como estamos porque... Mira, no me deja volver a elegir esta. Lo voy a dejar como estamos porque esto entiendo que va a ser fácil de hacer. Y esto, si llegamos hasta las tierras abrasadas, que ya digo que no sé cuánto está de lejos, simplemente con que visitemos una ubicación la tenemos. Así que, venga, nos quedamos así. Y esta no creo que la hagamos, ¿no? A no ser que vayamos a Uthir directamente. Vale, aceptamos. Bien, estamos... Esto tiene zoom. Vale, tiene zoom hacia abajo. Vale, me puedo mover por aquí. Ah, mira. Vale, esto es Uthir. Esto es Uthir. Esto es las tierras abrasadas. Vale, esto es todo el mapa en realidad. Y esto es Anador. Vale, pues no estamos muy lejos. Podría entonces acercarme a las tierras abrasadas e intentar ir a Uthir para... ¿A qué son las misiones? Para derrotar a 30 enemigos. Lo dan 600 de oro. Lo que no sé si merece la pena porque por visitar 3 ubicaciones también me dan 600 de oro aquí. A lo mejor no merece la pena hacer esta misión. Bueno, de momento vamos a ver qué tenemos por aquí disponible. Tenemos un evento, misión entrega prioritaria. Un fardo de botín, montón de cartas, un campamento, la capital. Puesto avanzado. Compro nuevas cartas de firro. Vamos a ir primero aquí al cofre. Esto nos sube uno de la amenaza ya, ¿no? Vale, lo abrimos. A ver que nos empiezan dando. Vale, tenemos nuestra primera poción. Las pociones, si no me equivoco, al menos así era antes. Se pueden usar una vez por combate. Vale, no se gastan, digamos. O sea, tienen un solo uso por combate, pero después se recuperan. Vale, roba 3 cartas. Lo veo interesante. Escoge una de las recompensas. Achula Reptarian. Arroba una carta cada vez que inflige daño crítico hasta dos veces por turno. Roba una carta cada vez que os coge un Elfibro. Elfibro no tenemos. Inflige 3 puntos de daño de luz a todos los enemigos al comienzo de cada turno. Voy a pillarme el barril de pólvora. Me parece quizás el mejor de momento para empezar, ¿no? Y algo de oro. Vale, 30 de oro. Esto se lo equipa a quien sea. Se lo equipo a este mismo, ¿no? Da igual quien lo tenga equipado. Con que lo tenga alguien me vale. Vale, el tema de las pociones. La tengo también que equipar. Nada, se equipa sola. Vale, podemos tener las tres pociones. Perfecto. Oráculo. Transmuta cartas, nuevas cartas, de mayor rareza o mejora cartas. Vamos a ir a la misión primero. A ver esto qué es. Completadas entrega prioritaria. Entrega prioritaria y pesita tres ubicaciones en Anador. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La hemos completado? No entiendo. No entiendo. Ha cambiado de orden. Dice, Anador no ha logrado evitar la invasión de las crueles fuerzas de Akan. Entrega las cajas de armas a los tres puestos avanzados principales en la región y recibiréis como recompensa una bolsa de gemas preciosas. ¡Ah! Que tenemos que ir a tres sitios concretos. Pensaba que era tres ubicaciones cualquiera. Vale, voy aquí entonces. Ahora esto no gasta amenaza porque ya hemos estado. ¿Vale? Y... Y ahora que hay otro sitio... Mira, aquí no. A lo largo no lo puedo ir ahora porque ha salido aquí un enemigo, ¿no? Ah, vale. Tengo que ir aquí ahora. Vale, entiendo, entiendo. Pero tenemos ya... Hemos visitado dos, ¿no? No me lo marca, pero entiendo que hemos visitado dos. Vale. Eh... Nuevas cartas de Virgo tampoco me interesa. ¿Recibe tres cartas? ¿Vamos a recibir tres cartas para cualquier héroe? Tres cartas para Aurora, León o B-Lady. En principio me da un poco igual, la verdad. Vamos a ir a por León, a ver si tenemos cartas de defensa. Chispa Arcana, inflige tres daño por cero, no está mal. Alzar Escuro de refuerzo. Nueve de Escudo, ¿el refuerzo qué era? Ah, que reducen uno el coste de PEAK cuando nos estén atacando. Vale. Perfecto. Y más seis de Escudo y Purificación. Purificación hace que elimina todas las desventajas, excepto las del control de grupo de un aliado. ¿Vale? Pero esto es solo para sí mismo. ¿Vale? Bueno. Vale, las cerramos. Lo podemos equipar, ¿no? Habilidades de este hombre. Le ponemos alzar Escudo, Luz Purificadora y Chispa Arcana también se lo voy a poner. Y así ya tenemos ya la Ultimate mejorada. Lo que no sé si quitarle el ataque de cruzado. Bueno, de momento vamos a ir con todas las cartas. Vamos a ir mejorando todas las cartas que podamos. O sea, llevándolas todas. Aquí podemos descansar, aquí podemos comprar cartas de birro. ¿Vamos a hacer un combate? Vamos a hacer este combate a lo mejor y podemos ir al oráculo después. Aunque aquí tenemos otro oráculo. Voy a ir aquí primero. A ver qué nos dice. Oráculo. Mejora de habilidades. Los oráculos pueden observar las extrañas históricas... Entrañas, perdón, históricas de los objetos para desbloquear su verdadero potencial. También son capaces de ver más allá de lo tangible y encontrar un nuevo propósito para cualquier objeto no deseado. Podemos transmutar una habilidad en una nueva de mayor rareza. Transmuta un artefacto en un nuevo de mayor rareza. Mejora una carta a tu elección o mejoras dos cartas aleatorias. Vamos a mejorar dos cartas aleatorias. Todavía es que como no sé muy bien lo que tengo que hacer, o sea, lo que vamos a hacer... Mira, tenemos mejorada Chispa Arcana y una Estocada. Vale, perfecto. Pues dos cartas que se nos han mejorado. De hecho voy a ir también aquí al otro oráculo, creo yo, para seguir mejorando cartas, ¿no? No lo veo mala idea. Vamos a hacer este combate entonces. Estamos subiendo amenaza, ¿eh? Vale, retador del bosque, garraferos feroz y garraferos feroz. Luchamos. Y además nos dan una habilidad de recompensa. Bien. Sí, ha salido león en el centro. Me gusta así. Que comience la fiesta. Vale, se van a poner defensas. Mira, le hemos hecho 3 daños a todo el mundo por el objeto que tenemos. Por el barril este, ¿no? Barril de pólvora. Bien, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Van a atacarle a... A esta le puedo meter provocación. Aquí, básicamente. Y... E incluso... Me muevo aquí. Bueno, lo de moverme... Ah, no, claro. Ah, pero espérate. Lo he hecho mal. Vale, esto no lo sabía. O sea, o no lo recordaba. La provocación lo que hace es cambiar el objetivo. Pero si después me muevo yo, el daño me lo... Me lo como. O sea, tengo que volver a echarlo allí. Bueno, vamos a, por ejemplo, meter una bola de fuego aquí. Voy a girarme de nuevo. Voy a gastar el punto de acción para moverme. Y con esta... Esta tenía... Que cuando jugaba una carta elemental ganaba uno de potencia. Más dos de escudos cada vez que jugo una carta arcana. Vale. O sea, puedo jugar esto primero. Le pego. Ahora tengo uno de potencia, con lo cual pegamos más. Mira, tenemos las tocadas mejoradas. Le pego aquí, me pongo escudo y me pego otra vez. O sea, le pongo... Eso es, con el siguiente golpe me he puesto escudo. Oye, pues muy buena esta pasiva, ¿eh? Me gusta. De momento no nos han hecho nada. Mira, podemos usar la poción, pero no. No lo voy a usar ahora porque no tengo energía. Nos han metido hendidura, ¿eh? Vale, no van a pegarnos ahora. Este tiene resistencia, es decir, reduce el daño en uno. O sea, en dos en total. Este nos va a meter veneno. Podemos hacer aquí un ataque de cruzado. Le metemos también una chispa arcana a este. Uy, solamente tengo explosiones solares aquí. Pues me gustaría matar a la araña, sinceramente. Vamos a hacer una estocada... Bueno, a ver. Ponte... Ah, te iba a decir que te pusieras mejor... Bueno. Vente aquí. Cárgate a la araña. Vale, tú ahora ponte aquí y ponte defensa y no te hace nada de daño. Perfecto. Bien, bien. De momento vamos bien. No estamos recibiendo daño. Que entiendo que es lo importante. Lo suyo sería matar a este ahora. Lo podemos hacer directa... Ah, no, lo podemos hacer con una bola de fuego. Bueno, pero lo puedo hacer. No porque le reduce el daño. Lo puedo provocar y ahora sí con la bola de fuego lo mato. Eso es. Perfecto. Solo queda este. Pues vamos a pegarle con lo que sea. Le metemos aquí quemadura. Le pegamos de nuevo. Y con mi ley... Mira, tenemos ya la ultimate. Pero con mi ley vamos a pegar... Mira, de hecho, esto, claro, cada golpe que demos vamos a hacer uno más. De hecho, lo matamos ya con... Vale, iba a decir con la ultimate. Pero no ha hecho falta. Perfecto. No nos han tocado el primer combate. Bien, vamos bien. Nos dan 57 de oro y una habilidad. Pulverizar. Esta es la ya lo vimos. Redención destruyó el escudo. No está mal. Tendou. Habilidades neutrales. Aplica uno... Ah, pues también neutral, sí. Aplica uno de vulnerabilidad. La vulnerabilidad era que aumentaba el daño en un 50%. No está mal. Puede aplicar dos cuando se mejora. O fuego infernal por dos infringe doce. Por dos infringe doce. Eso es mejor ya que la propia bola de fuego que tiene. La bola de fuego mete ocho, ¿verdad? Por dos, sí. Voy a pillar el fuego infernal. Me quedo esta, sí. Y se lo pongo a ella, por ejemplo. Vale. Bien. Vamos aquí al oráculo. ¿Esto qué es? Santuario. Reza los espíritus y obtengo mejoras permanentes para tus héroes. Vale, vamos para acá. Escoge una bendición para el resto de esta partida. Aplica uno de chupasangre a todos los enemigos al comienzo de cada turno. ¿Esto qué es? Chupasangre. De ventaja leve. Reestravese un punto de salud al atacante al golpear. Todas las acumulaciones se eliminan al final del turno. Espérate, me está diciendo que me voy a poder curar de uno cada vez que pegue a alguien. Eso está muy bien, ¿no? Tú eres o tienes uno de contraataque al comienzo de cada turno. Vale, esto es uno de espinas. Prefiero el otro. La curación en los campamentos aumenta en un 20%. Creo que voy a pillarme chupasangre. Para poder curarme con cada golpe, supongo. Entrenador. Desbloquea para la capital. Compro nuevas habilidades. A ver, quiero ir hacia abajo, en realidad, ¿eh? Quiero ir hacia aquí, pero... Venga, voy a seguir avanzando. Yo qué sé. Entrenador. Vale, has encontrado un nuevo entrenador. Perfecto. A partir de ahora pude visitar la tienda de entrenadores en la capital. Y además nos da una habilidad gratis, ¿no? Electrochoque neutral. Retención más uno de fuerza más dos de electrocución. ¿Qué es eso? Inflijo un punto de daño de luz en una zona por cada acumulación al golpear. Todo lo acumulado se reduce al inicio del turno. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿nos da a nosotros electrocución o aplicamos electrocución? No lo sé. Golpetazo, inflige 6 de daño, aturdimiento, pierde 6 de salud. Aturdimiento, control de grupo, no puede jugar ninguna carta, no acumulable, disminuye al final del turno. O sea, puedo por 6 de daño pegarle a alguien y aturdirle. Hostia, no es tontería, ¿eh? ¿Y cuando se mejora qué hace? 12 de daño. A ver, pierdo... Ah, mira, y se mejora con... Uh, qué buena mejora, ¿eh? Se mejora haciendo que pierda menos vida y pegando de 12. Es verdad que ha gasto 3, ha gasto un turno entero, pero si el enemigo va a pegar de algo muy fuerte puede estar muy bien, ¿eh? Y luz del alba, retención, refuerzo, inflige 14 de daño y ceguera en una zona, vale, 4, ¿eh? La ceguera que hace te impide ganar furia durante un turno, no acumulable. Vale, me voy a llevar el golpetazo. Sí. Y se lo voy a poner a mi ley de quizá. Ah, vale, ahora puedo comprar cartas, ¿no? Tengo 162 de oro. Pisura solar, inflige 4 de daño más 2 de furia adicional. Oye, esto está bien, lo de ganar furia, ¿eh? Me gusta. Ganar furia. Encantamiento 3 más 4 de escudo en una zona al comienzo de cada turno. Qué bueno. Qué bueno, le puedo dar escudo a todo el mundo con esto. Respuesta, retención, ataque múltiple 1, inflige 5 de daño, ejecuta un golpe adicional por cada enemigo que te haya fijado como objetivo. Y refuerzo más 1 de inmunidad. Podemos volver a tirar. Vamos a... Me ha gustado la fisura adicional. Esto también me ha gustado. Pero voy a llevarme esta. Vale, y a esa hora se la voy a poner a Aurora, se llama, ¿no? Y el golpetazo, a ver, si se lo pongo a ella le pongo ya la mejora de la habilidad, pero esto sería mejor que lo tuviese esta, quizás, que tiene costes más bajos. El golpetazo. Vale, y también tiene la posibilidad de moverse y demás. Eh... A ver, no tengo todavía que ir al oráculo, ¿no? O sea, bueno, puedo ir. Pero puedo esperar hasta tener mejores cartas, quizás. ¿Hacemos una batalla de fragmento ya? Porque en realidad creo que cuanto antes la hagamos, ¿no? O sea, a medida que vamos avanzando esto va aumentando la dificultad. Nevegos de dificultad fácil. Si hacemos una batalla de fragmento ahora que va a ser complicada de hacer, en principio... O sea, va a ser... De momento estamos en nivel fácil. Creo que puede ser buena idea intentarlo ya. Vamos a hacer una batalla de fragmento. Bueno, voy a ver este evento a ver qué hay. Santuario Antiguo. Esto es un lugar sagrado. Sientes unas poderosas vibraciones en tu interior durante siglos. Los lugareños han usado este santuario para comunicarse con las fuerzas mayores que verán por Arzu. Pedir ayuda a los espíritus para tu viaje mejora una habilidad a tu elección o pedir a los espíritus de la oscuridad ayuda en tu viaje y sucumbir a la corrupción. Transmutar una habilidad. No, vamos a mejorar una habilidad y vamos a mejorar la que he dicho del stun, el golpetazo. Me ha parecido interesante esa habilidad. Vale, recibimos tres cartas por uno de corrupción. A ver, quiero bajar aquí, el problema es... No estoy bajando, pero bueno. Venga, vamos a recibir tres cartas. Esta vez para Milady, por ejemplo. Ataque feroz, inflige tres daños aplica uno de vulnerabilidad, sprint, aplica uno de vulnerabilidad y roga una carta. E, inflige catorce daños y la vulnerabilidad afecta dos veces a esta carta. Coste tres, eh. Coste tres. Voy a equipar estas dos y esta... Es que a ver, vulnerable la única que mete de momento es ella. O sea, no voy a poder meter vulnerable y a la vez pegarle con esa. Voy a equipar solamente esas dos. La otra de momento no. La otra de momento... Vale, no, no la voy a equipar. Vale. Pues, venga, vamos a hacer una batalla de fragmentos. A ver si podemos conseguirla. No puedo. No puedo ir. Ah, tengo que ir primero aquí al evento, supongo, ¿no? Vale, sí, no puedo ir directamente. Eventos. Tomáis con un gran círculo dibujado en la tierra, adornado con unas runas y símbolos extraños. Sientes una energía oscura quemada del suelo profanando del interior del círculo y te das cuenta de que un poderoso hechizo obra de un druida ha evitado que la corrupción se propague. Entra en el círculo y extrae el poder del vacío. Tu grupo pierde dos de salud y más dos de esencia. Hombre, la esencia es importante, ¿eh? Voy a hacerlo. Aparte, hemos empezado con diez de salud adicional, ¿no? Mira, tenemos tres de esencia. Bien. Oye, es verdad, ¿y si en vez de ir aquí voy a hacer dos combates? Consigo la esencia para subir un nivel y voy al combate de fragmento, de atea fragmento con uno más de esencia. Puede ser buena idea. Por cierto, acabo de pensar también una cosa. La misión que tenemos de visitar un sitio, claro, no es un sitio cualquiera, es un sitio concreto, o sea, tenemos que ir hasta aquí, ¿eh? Si queremos completar la misión. Que nos da una mejora de habilidad. tampoco es tan tan importante. Esto creo que lo voy a ignorar entonces, Porque las tres cosas no creo que puedo hacerlas. Voy a ignorar lo de un fir e intentar hacer estas dos, en todo caso. Eh, creo que no es tontero lo que he dicho, de hacer un combate... Puedo hacer este combate, este otro combate, si todo sale bien llegaría a cinco de esencia. Vamos a hacerlo. Y después vamos a... Vamos a por la batalla de fragmento, a ver qué tal. Vale, nos quedamos así. Eh, ¿qué va a hacer esta? Tiene... Ah, claro, tiene chupasangre, cierto. ¿Qué va a hacer? No sé lo que va a hacer. Más seis de escudo, purificación. Ah, se eliminan las desventajas. ¿Esto es una desventaja? Desventaja leve, sí. De momento nos va a pegar de cuatro de aquí, que no nos van a hacer daño. Mira, podemos hacer un golpetazo ya. Le puedo pegar una hostia, pero perdería vida, no me interesa ahora mismo. Vamos a meter mejor golpes normales, ¿no? Mira, vamos a pegar aquí, a todos. De hecho, nos curamos aquí. ¿Cuánto nos curamos? Nos hemos curado de tres, porque hacemos un golpe en área. Bastante bueno. Más dos de furia adicional. Vamos a pegar aquí. Eso es, generamos furia y le voy a meter también una bola de fuego. Me gusta el tema del chupasangre, porque además no se pierde. Lo veo muy bueno. Y aquí vamos a pegar con simplemente esto primero, porque así ganamos fuerza y golpeamos de nuevo. Vale, pasamos turno. Esto era todos los turnos, ¿verdad? Lo de las chupasangres. Buenísimo. Esa mejora, me ha gustado mucho. Bien, nos van a pegar de nueve. Podemos hacer doce de daño, otro ataque en área, seis de oscuro y purificación. Mira, puedo provocar aquí y meto el escudo. Ah, claro, pero tengo menos escudo por esto. Ah, bueno, da igual. Metemos aquí ahora un fuego infernal a esta. Ya estamos casi curados, ¿eh? Y con este... Mira, esta es de... Voy a hacer una cosa. Si juego esta primero, gano fuerza con lo que esto, al ser ataque múltiple, pegará más. Ah, bueno, claro, pero pega menos porque tiene eso. Bueno, pero aún así lo hemos hecho en buen orden, creo yo. Lo de robar cartas lo podría usar, pero de momento... Bueno, podría robar cartas con esta y hacer el ultimate. A lo mejor lo mato, ¿eh? Vamos a robar cartas. Bien, mira, le meto más daño todavía y ahora con el ultimate... Ah, el ultimate también aplica vulnerabilidad, entonces sí que puedo usar lo otro, ¿eh? Pero mira, está bien porque lo hemos llegado a matar, que es lo que quería. Tenemos 5 de fuerza, ¿eh? Bastante bueno. Pues mira, con el ultimate al meter vulnerabilidad sí que podemos entonces usar la otra carta de coste 3. No sé si meterla. Ahora me lo pensaré, ahora la miro después otra vez. Vale, nos pegan de... O sea, nos están haciendo daño ahora mismo, o sea, que genial. Eh... ¿Puedo hacer explosión solar? No, mira, bola de fuego. Tenemos también la ultimate de Aurora, que lo que hace es que mete 14 daños y aplica aturdimiento directamente, ¿eh? O sea, que puedo aturdir a este. Perfecto. Metemos aquí un... Apalear a este. Otro y lo mato. Y ahora me voy a... Voy a mover aquí a esta. Bueno, le podría haber hecho una estocada directamente, no hace falta... Y le pego... Ah, no le pegaba nada porque tenía resistencia, cierto. No me he fijado en eso. Bueno, da igual. Está estuneado, que es lo importante. Se va a volver a poner resistencia, o sea, no va a pegarnos nada. ¿Alguien está herido? Este está un poco herido, ¿no? Solamente... Es que nos hemos curado con todo el mundo. Estamos a tope de vida, ¿eh? Madre mía, lo del chupasangres es buenísimo. Me parece una muy buena mejora que hemos cogido ahí, ¿eh? 70 de oro y... Lanzamiento de escudo mejorado. Inflinge 16 daños, ceguera y provocación por 2. Y este, proyectil arcano, retención, disipación, ¿qué es? Elimina todas las ventajas leves de un enemigo. Uy, no es malo quitarle ventajas a alguien, ¿eh? Pero esta está mejorada, voy a quedarme con esta. Y se la pongo directamente a León. ¿Vale? Perfecto, carta mejorada. Y ganamos 1 de esencia. Estamos a 8 de amenaza, por lo que es lo que digo, si ahora hacemos un combate normal, aquí también podemos hacer otro. Mira, aquí podemos liberar un santuario, vamos a hacer este combate, porque así liberaremos el santuario, aunque antes de eso quiero ir al... al otro, ¿eh? a la batalla de fragmento esa. Vale, empezamos así. Me gusta esta posición, porque así al menos te puedes defender el primer turno. Ojo, nos pegan de mucho al principio, ¿eh? Vamos a meter... provocación aquí. Me meto escudo. No es suficiente en realidad, pero bueno. Vamos a ir a por esta araña y le meto también quemadura. Y contigo... Espera, ¿he llegado a meter esta carta? ¿Puedo ver el personaje aquí? ¿No lo habías dejado fuera al final, rompecorazones? Curaría que lo había dejado fuera, pero veo que me he equivocado. Bueno, tan... Bueno, no sé si está mal o no, ¿eh? La verdad es que quizás sí. Vamos a hacer sprint aquí y robamos una carta. Le tengo vulnerabilidad. Y bueno, al tener vulnerabilidad le hacemos más daño aquí. Bueno, sí, esta carta... Creo que me la voy a quitar realmente, Le están pegando a león, pero bueno, ahora nos curaremos supongo con algún ataque en área. Este se ha puesto resistencia, ¿eh? Luz purificadora más 6 de escudo y purificación. Pues vamos a tirar... Vamos a tirarle esto a este. Le tiramos también el fuego infernal. Tírate el escudo. Metemos aquí provocar. Vale, ya estamos a tope de vida. Y esta... Ah, iba a decir, se va a proteger con su propia... con su pasiva, pero no. Porque he robado todo rojo, digamos. Pues mira, le meto... Ah, mira, con esto me meto vulnerabilidad en realidad. Bueno. Ah, y tengo la última. Espérate. Lo mato. Perfecto. No nos hacen daño entonces. Muy bien. Solamente está herido león de momento, ¿eh? Le ha metido a Raigo. No puede mover durante un turno. No ha acumulado y disminuir al final del turno. Vale. Podemos hacer una combustión solar y tendríamos la ultimate también. No, eso es. La cosa, podemos matar a esta. 5 de daño y... 3 de daño en zona. Perfecto. Por lo que entonces le tiro la última de aquí y lo estuneo. Bien. Eh... Pues queda en realidad... Voy a venirme aquí y lo voy a pegar, pero quiero que este se quede aquí. Ah, no puede muerse. Está bloqueado. Mételo un poco de camadura. Quiero que le pegue este para que se cure. Le quedan 4 puntos por curarse. Vale, no nos va a hacer nada. Perfecto. Llegamos aquí en área. No lo puedo... No le puedo pegar más. Con él me refiero. Vale, no lo voy a matar todavía. Voy a pasar turno. Porque así, si puedo, me curo con este, ¿no? Tiene escudo. El escudo... ¿Me curo aunque tenga escudo? O sea, tengo 71 de vida. Sí, aunque tenga escudo me curo, vale. Pues, bueno, no me curo. Me falta un punto de vida para estar a dope, pero me gusta muchísimo esa mejora que hemos cogido, ¿eh? Torrente de lava. Las 3... Ah, no. Le iba a decir las 3 para Aurora, pero no. Retención aplica 3 de combustión más 1 de escudo por cada combustión en el objetivo hasta 20. Más 1 de escudo. Retención más 10 de escudo más 3 de combustión. Creo que esto es combustión a mí misma, O sea, a ella. Pero tiene retención, por lo que en un momento determinado me puede ser útil. O refuerzo, inflige 5 daños en una zona, inflige daño crítico si el coste de esta carta es 0. Es decir, si me están haciendo objetivo a mí todos, vale 0. Pero me voy a llevar esta. Me resulta interesante eso. De momento estamos metiendo todas las cartas en el mazo, ¿vale? Ya habrá un momento en el que iríamos quitando, bueno, no sé qué hacer. Y ahora eso, no nos dan la opción de coger uno más de energía. Pues voy a coger mi energía con... León tengo, he cogido más cartas y esta en realidad... Voy a coger de aumento con Aurora y a lo mejor el siguiente punto con Milady. Vale, ahora estamos en 9 de dificultad. Lo que no sé es si ahora cuando venga aquí... Si esto va a pasar ya... Creo que la amenaza la dan antes, ¿eh? Vamos a probarlo. Vente aquí. En la próxima aldea que visitemos voy a necesitar un buen baño, dice. Nivel de dificultad media, mierda. Acabo de subir la dificultad de la amenaza. O sea, esto tenía que haberlo hecho un turno antes. No lo había tenido en cuenta. Bueno, pues mira, vamos aprendiendo. Cuando llega justo a 10 ya sube, no es al 11. Dice, unos rectadores... Pues te haces cuidado porque este combate puede ser bastante peligroso, ¿eh? Unos rectadores hacen trizas al espíritu del santuario y cubren su obra contra arañas corruptas, destruyendo todo lo que está a su alcance. Silzar, la tejedora, se aproxima al santuario complacida ante la devastación que sus esbirros han traído a este lugar sagrado. Es evidente que si decidís salvar el santuario os llevaréis alguna que otra mordedura. Vale, información del enemigo. Aplica veneno, daño... Uf, 7 venenos en una zona, ¿eh? Infligido de daño aplica arraigo al recibir un golpe. El tema del veneno puede ser un problema, ¿eh? Matar a los insectos que infectan el santuario para protegerlo. Desbloquear es un santuario, pero Silzar, la tejedora, obtiene mutación de gigantismo. Más 25% de salud máxima. Vamos a hacerlo. Le he dado más vida, pero vamos a tener mejor recompensa. Bien, nos quedamos así, supongo. Me muero de ganas por probar vuestra sangre. Siempre me he preguntado a qué saben los mediocres. Cuando consiga ponerle las manos encima a Akan, va a pasar a llamarse Piltrafakan. Hasta entonces hay trabajo por hacer. Vale, más salud máxima. Infligido de daño y aplica arraigo al recibir un golpe. Ah, también nos inflige daño al pegarle. Cuidado, ¿eh? Y este enemigo nos afecta a interrupción, aturdimiento, tirón y desplazamiento. No podemos aturdirle, Pues cuidado ahí con eso. Vamos a hacer tres de daño en zona quizá primero. No hemos comido daño. Vamos a ponernos algo de escudo. Y voy a pegar... Voy a dar un golpe aquí. Por ejemplo, que así al menos no comemos daño. Si hago una explosión solar también voy a comer daño de este, ¿no? Sí. No se merece la pena. Creo que voy a esperar. Voy simplemente a meter un poco de fuego a esta y ya está. ¿Esta que tiene? Devuelve el 50% al daño directo recibido en un turno. Hostias. Cuidado con eso. Ah, pero se ha desactivado. Está desactivado, parece, ¿no? Vale. Y aquí vamos a hacer... Bueno, da igual el orden que lo haga, ¿no? No, no da igual. Pegamos aquí primero. Vale. Y nos quedamos así, supongo. Podría robar cartas con Aurora. Ya que tengo maná de sobra ahora mismo. Y tiramos una bola de fuego a esta y tiramos otra combustión. Vale. Cuidado. Este combate lo veo mal, ¿eh? Lo veo mal por lo que digo. Estamos... Hemos venido en mal momento. Quería haber venido cuando era fácil. Nos va a meter veneno. 7 de veneno. Bueno, con este tenemos la posibilidad de quitarnos el veneno en principio. Me voy a poner el escudo. Voy a pegar en área. Vale, nos curamos un poco. Aplica vulnerabilidad, roba una carta. Y mete vulnerabilidad con esto. Vamos a meter aquí... ¿Esto se ha desactivado? ¿Esto qué? ¿Solamente una vez entonces o qué? Se va a poner espinas y se va a poner escudo. Este es el turno de pegarles todo lo que podamos, ¿eh? Ah, no puedo envolverme. Mierda. Esta carta... No sé si merece la pena realmente, ¿eh? Mira, la voy a usar. No, pero no... No quiero envolverme de sitio. La voy a usar porque al menos tengo la ultimate. Y le puedo pegar un golpetazo a este ya. Bastante fuerte. Vale. A ver si matamos primero a los de al lado en lo que estoy intentando. Aunque, claro, esta nos va a estar metiendo menino continuamente, ¿no? Me voy a meter a Raigo ahora. Vale. Si todo el mundo me ataca a mí, daño, provocación y ceguera. No tengo escudo para nada, ¿eh? Mira, 14. Me cargo a este porque tiene vulnerable. Sí que ha servido entonces esa carta un poco, ¿no? Y aquí... Supongo que pegaré aquí. Me voy a comer más daño, pero bueno. Y con esta también me voy a comer bastante... Mira, tenemos también el ultimate con ella. Le puedo aturdir. Este no se puede aturdir, así que... Me voy a comer daño de espinas, ¿no? Tres de daño, pero bueno, así me como menos daño en principio. Y esto también mete daño de espinas. No porque no llego a hacer daño, pero sí que me da uno de vida, ¿eh? Vale, sí que me da uno de vida, pero no le aplica... Es un poco raro. Si me aplican la chupa sangre debería también aplicarme el contraataque, pero creo que no lo ha hecho. Y esto no lo voy a hacer porque me voy a comer daño. Bueno, en total hago más. Ah, mira, tengo también el ultimate. Tres de inmunidad. Venga, voy a tirarlo ya. Nos ponemos también inmunidad y me evito ese daño. Lo que no evito es el daño del veneno. Pero el otro sí. ¿Y esto lo pego también? Voy a pegarle. Me como un poco más de daño también, pero... Ah, no, porque lo tenía esto. No tenía que haberlo hecho porque tenía las espinas. Bueno, este está a punto de morir. De hecho, esta está muerta ya. Sí, está muerta. No tengo que hacerle nada. Va a pegar de 12 ahora. Pues me voy a poner escudo aquí. De hecho, ya no me hace daño. ¿Por qué? Ah, no me hace daño por la imunilabilidad, claro. Ah, no, claro, pero... Y el veneno para el escudo. Bien, bien, bien. Pues... Lo que pasa es que no tiene nada de defensa, ¿eh? Pero bueno, vamos a pegar. Aunque me estoy comiendo daño, en fin y al cabo, me hago dos, pero también gano uno de vida. O sea que... Y esta... No me interesa moverme ahora mismo, ¿eh? Vamos a finalizar turno. Puedo simplemente tirar un ataque aquí, porque si no voy a perder un mana igualmente. Venga, sí. Nos quedamos así. Quiero que el golpe se lo pegue a este. Va a pegar veneno en área ahora, ¿eh? Veneno en área. Vamos a meter daño, la purificación. Ah, esto me haría falta al turno siguiente. ¿Cuánto mete de veneno? Siete en zona, ¿eh? Cuidado. Vamos a golpear ahí. Me voy a mover, en realidad, porque ahora mismo... Esto primero. Tengo también la ultimate. No tiene vulnerable... Pero bueno, le puedo poner vulnerable con esto. Y ahora le pego con esta más daño. Y también tengo la ultimate. Perfecto, está vulnerable. Con la que le hago mal. Lo que pasa es que este no se puede tunear, lamentablemente. Pero oye, nos vamos mal, ¿eh? Pensaba que íbamos a ir peor, la verdad. Vale, finalizamos turno. Nos va a meterle veneno. La vulnerabilidad se queda todavía, ¿eh? Si la puedo matar a este turno, que de hecho lo puedo hacer... No, no lo mato. 12, 14... Ah, no, es que no está vulnerable. Vaya, no está vulnerable. Bueno, igualmente. Le voy a pegar... de 14. A ver, esto me da 2 de escudo, por lo que en principio no me hace daño, ¿no? Me quedo igual, ¿no? ¿O sí? Ah, no, me lo da después. Bueno, le golpeo con esto y la mato con esta, por ejemplo. Bien, pues mira, pensaba que iba a ir peor la cosa, pero al final ha salido bien la batalla de fragmentos. Y además con... con la cosa de que la hemos hecho más difícil, ¿eh? Ahora vamos a tener mejores recompensas. ¿Has encontrado 169 de oro? Vale, bastante oro. Artefacto. Vale, estas son las cosas propias de los personajes. No, espada de cruzado. Infligo 50% de daño adicional por cada enemigo que te fija como objetivo. Puede ser interesante. Robas una carta cada vez que usas sprint hasta 3 veces por turno. También interesante. Los primeros 5 puntos de daño de combustión que recibes en cada turno se reducen a 0. pero no me gusta el tema de meterte de combustión a ti mismo. Las villas así que te hacen daño a ti no me convencen. Y este personaje... A ver, tampoco vamos a hacer demasiado daño con él, ¿no? Quizás robar cartas. No me gusta sinceramente demasiado ninguna, ¿eh? Pero vamos, mejor que nada es. Supongo que me llevará la espada de cruzado de momento. Y una habilidad. Mejorada además, ¿eh? Pilar Framígero de Aurora. Aplica 4 de combustión en zona. No está mal. Crono escudo neutral. Eco más 8 de escudo. Eco es que devuelve esta carta a tu mano después de jugarla. Puedes jugarla una vez más este turno. O sea, puedo poner en muchos escudos un solo turno. O proyectil de lava. Inflige 4 de daño y aplica 3 de combustión. Me gusta este. Bueno, 4 de combustión en zona también está bastante bien, la verdad. Por coste 2. Llegarme 4 de combustión en zona. Y se la quipamos a Aurora. Bien. Nos han dado 3 de esencia. Con que habéis destruido un fragmento impresionante, aunque será el último que hagáis. Este es Akan, ¿no? Sí, de hecho pone el nombre ahí, claro. ¿Quién va a ser? Santero del Alba. Argumento. Siltar cae inerte y se disuelve dejando tras de sí un mero montículo de cenizas oscuras. Los druidas se aproximan portando regalos. Un ruida de miembros alargados rompe el silencio. Que Sanseo os bendiga por siempre. Dice antes de unirse al cántico de los suyos para restaurar la sentida del claro. Vale, ¿restablecemos 20 de suelo a los héroes? Estamos a tope de vida, creo. Perfecto. ¿Avanzamos al santuario? Escoge una bendición para el resto de la partida. Fortaleza. ¿Restablece 3 de suelo a tus héroes tras cada batalla? ¿No está mal? Añade una carta de golpeo al montón de robar a todos los héroes al comienzo de las batallas. Golpeo. Aplica 3 de electrocución. Robar 1 y consumible. La electrocución todavía no la entiendo muy bien. Dice, infelizca un punto de daño de luz en una zona por cada acumulación al golpear. Vale, puede estar bien. Y opulencia. Aumenta un 20% la cantidad de oro obtenida de los enemigos. Bueno, esto es una mejora directa en realidad. Voy a verme la opulencia. También podemos gastar más dinero en tiendas que es también lo que me interesa para desbloquear más personajes. me llevo la opulencia. Y tenemos también por aquí otro santuario. Vamos a ir directamente a él. Sigo aumentando la amenaza. Elijo una bendición. La bendición la veo muy buena. Robar letalidad. Añade una carta de letalidad al montón de robar de todos los héroes. Letalidad es que aplica 1 de vulnerabilidad roba una carta y consumible. Bastante interesante. Las habilidades supremas devuelven 1 de furia. No está mal también. Sale más barato. Me gusta. Reduce un 20% el precio de los vendedores. También es útil. Pero a ver, ya tengo un 20% más de oro. A ver, con esto podría comprar muchas cosas. Pero al fin y al cabo lo que tengo que hacer para desbloquear al personaje es gastar dinero. No comprar cosas. O sea, esto no me va a ayudar a avanzar en el logro. Lo otro que he cogido sí. En principio, lo que tengo que hacer es gastar oro. 1 de furia. Voy a pillar este. Que nos devuelven las habilidades supremas 1 de furia. Aquí ya hemos estado. Este grupo mejora cartas. Mira, esto no cuesta... Esto no cuesta amenaza. Así que podemos ir aquí directamente. ¿Y si damos la capital? ¿Podemos curarnos o podemos mejorar una carta por 200 de oro? No. De hecho, tengo que ir al entrenador y a la forja. Me decía. O sea, que de momento no. ¿Esto qué es? Defensa de batalla de élite. Sobrevive 4 rondas. Punto de salud de los enemigos más 50%. Nos dan un artefacto y una habilidad. ¿Hacemos una batalla de élite? ¿O tengo que seguir avanzando realmente? ¿Puedo bajar aquí? Las batallas de élite creo que daban 2 de esencia, ¿verdad? Lo digo porque quizás la haga. Y si todo va bien, ya tendría para otro punto de esencia. Podría hacer después estas 2, por ejemplo. Y vamos bajando hasta aquí hasta llegar a este sitio de aquí que quiero ir. Y después a lo mejor vamos tirando hacia la derecha, ¿no? Vamos a hacer la batalla de élite. Mira, ya hemos desbloqueado otro santuario de esos, creo. Me parece que son como la tumba. Me gustan mucho estas cosas. Creo que todas las que puedo las voy a pillar, ¿eh? Todos los santuarios. Derrota a 3 enemigos. No decía sobrevivir. Creo que ha dicho sobrevivir, pero bueno. Elite viudo negra esto va a meter veneno, ¿verdad? Ah, sí. Aplica veneno aquí. Aplica 4 venenos la primera vez que se infringe daño directo en un turno. Bueno, vamos a ver. Sí, sobrevivir 4 rondas, dice. No tengo que... Dice, los enemigos pedirán refuerzos cada vez que derrotes a uno, así que no bajes la guardia. O sea, no tengo realmente que matarlos. Aplica 4 venenos la primera vez que se infringe daño directo en un turno. Cuidado con eso, ¿eh? Pues casi. Que en este caso prefiero ponerme aquí con Leon, quizá. Y este devuelve el 50% del primer daño directo recibido en un turno. Vamos a quedarnos así, quizá. 4 por 3. Vale. Combustión en zona puedo meter sin problemas porque esto no hace daño, ¿no? Perfecto. Puedo stunear a alguien perdiendo algo de vida. Este va a meter 5 de veneno. Y este una herida. Control del grupo reduce la curación que gane un 50% no acumulable. Vamos a stunear directamente a este. Vale, pierdo un poco de vida pero evito que me pegue. ¿Qué no? Básicamente. Y contigo vamos a meter más combustión aquí. Y contigo te vas a poner escudo simplemente. Bueno, a ver. Puedes pegar aquí también. Espera. ¿Esto te movía un momento? No. Provocación. Esto no te mueve. Vale. Golpea. También vamos cargando las habilidades de furia. Vale. Primer turno. Recibimos daño. ¿Esto cómo recibe daño? ¿Por qué? Ah, que este hace un ataque en área. No había dado cuenta de eso. No había dado cuenta que se atacaba en área. Este va a meter ahora 7 de veneno. Bueno, el veneno de este se lo puede quitar en principio. Eso. Quiero tirar cosas de esas para ganar algo de escudo. Vamos a intentar matar a uno aunque sea, ¿no? Si podemos. Voy a intentarlo. De hecho, daño directo. Esto. Entiendo que no. Mierda. Iba a decir, entiendo que no le aplicará el veneno y no le aplicará esto. Pero sí. O sea, el daño en área aunque no sea un daño dirigido a él sí que lo ha hecho. Vaya. Pensaba que no iba a pasar eso. Bueno, aquí vamos a meter 4 de daño. Pegamos con esto. De hecho, tenemos también el ultimate, ¿eh? Mira, no voy a hacerlo. Bueno, sí, porque me pega de 9, ¿no? Sí, vamos a cargarnos a esta. Pasa que dice que vuelve, ¿no? Pero bueno, al menos... Uf, esta pasa que va a comer muchísimo daño, ¿eh? Aurora va a comer muchísimo daño. Este a ver si saca lo de quitarse el veneno. Estaría bien. No ha sacado eso. 12. Vale, este no va a hacer nada ahora. Reapareció en el próximo turno. Vale. Vamos a tirar esto. Se me olvidaba... Se me olvida que recibe daño así, mierda. ¿Y si la stuneo? Al menos ganamos un turno gratis de esa forma. Me voy a comer daño de veneno. El problema es que no puedo evitarlo. Vamos a ganar escudo aquí. Chispar Cano no me interesa meterle porque me mete aún más veneno. Y este lo mismo. Vamos a pasar turno directamente. ¿Podría robar cartas? A ver un momento, León. ¿Tienes la de... Masé de oscuro purificación? Vale 2. Es decir, si te la tiro ahora, puedes jugarla. Si la robas, claro. Vale. Pues te quitas la... Te quitas eso. Perfecto. Tienes la última que lo vamos a usar para el turno siguiente. Bien. Tercer turno que aguantamos, ¿no? Lo malo es que eso, que esta está herida, ¿eh? Bastante herida. Esta es la que más pega. Lo suyo si podemos matarla. No está vulnerable. Bueno, lo puedo meter vulnerable. Espera, lo puedo intentar matar, ¿eh? Quieta, quieta. Cámbiate tú. Te vas a comer daño. Bueno, si le metes con esto, te vas a comer poco daño realmente. O lo suyo... No, mete el pelo con esto. Le mete vulnerable. Le metes ahora un hostiazo aquí y lo matas, de hecho, ¿no? Perfecto. Ahora tú, lo suyo es que vayas pegando un poco. De hecho, mira, tírate el ultimate tú. Ya tenemos, lo tenemos mejorado, tenemos tres de invulnerable. Espera, porque el veneno no afecta el invulnerable. Métele así con eso. Vale, te comes veneno, pero como eso no te va a hacer daño, lo que quería realmente. Y aquí vamos a hacer ahora esto, para curarnos un poco. Le metemos también esto y nos curamos un poquito más. No mucho, pero un poquito más. Uno más. Y ahora vamos a poner aquí a mi Lady. Espera, ¿puedo hacer otra cosa? 21 daño. Ceguera y provocación. Si hago sprint, no, porque le voy a dejar a esta en mal sitio. Nada, vamos a poner aquí mi Lady simplemente y que se coma ya el daño. Vale, turno tres de cuatro. Entiendo que ya está, ¿no? O es uno más, todavía lo tenemos que aguantar. Turno cinco. Vale, hemos sobrevivido. Hostia, pues cuidado con este combate, Aurora ha quedado bastante tocada. ¿Has encontrado 122 de oro? Un artefacto, ¿no? Restaura cuatro de salud cada vez que juega tu habilidad suprema. No está mal. Roba una carta cada vez que juega un efirro, roba una carta al jugar por primera vez una carta a distancia en tu turno. No está mal tampoco. No está mal. De momento voy a llevarme la flota de madera. Y se le voy a poner ahora mismo a Aurora, que es la que está peor, aunque su última creo que es la más cara, me parece. Pero bueno, es la que está peor ahora mismo. Agarre potente. Inflige cuatro de daño y más uno de fuerza. Inflige cuatro daño y robo de escudo. Este no está mal. Y escudo fundido. Retención más diez de escudo y tres de combustión. Hombre, algo de escudo a Aurora le puede venir bien, ¿eh? Le puede venir bien y tiene retención. Se la voy a pillar. Porque así, al tener retención, la puedo usar cuando realmente le haga falta. Vale, uno más de energía se lo voy a poner esta vez a mi Lady. Perfecto. Tenemos aquí otro santuario. Es que es una bendición, ¿vale? Añade una carta de protección. ¿Qué protección es? Más ocho de escudo, robo una carta consumible, no está nada mal. Una carta de golpeo, este ya lo de nuevo he visto antes, o purifica a todos los héroes cada tres turnos. Esto está muy bien. Tres turnos, a ver, no es siempre, pero cada tres turnos van purificando, me gusta. Y de hecho, como el boss de aquí han dicho que tiene cosas de veneno, la Aranax esa. Sí, vamos a pillar la purificación. Me gusta eso. ¿Nos vamos a curar? ¿O intento simplemente proteger esta vez a Aurora? No sé si intentar hacer una batalla de estas. Quizás un poco arriesgado, ¿no? Aquí dicen de cerveza de salud o mejor a cartas. Pero vale, nos cuesta uno de amenaza, pero venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno de amenaza aquí. Podemos restablecer 20 a todos los miembros del grupo o 40 a un héroe concreto. Hombre, este necesita... Voy a hacer 20 a todos. Los curamos de 20 a todo el mundo. ¿Puedo seguir mejorando? Es que, a ver, puedo hacer un montón de cosas, pero tened en cuenta que a más avance la amenaza, peor. Más complicado va a ser esto. ¿Vamos a hacer otra batalla de fragmentos? Vamos a hacer otra batalla de fragmentos. Ah, no puedo. Tengo que pasar por aquí primero. Vale, vale, vale. Tengo que hacer uno de estos dos. Pues hacemos, supongo, la batalla está normal, ¿no? O no, o no me interesa. A ver, quiero ir hasta aquí realmente. Sí, pero puedo hacer esto, esto, esto y vengo hasta aquí y no por este camino. Después sigo hasta este lado. O puedo también... Así que, quiero hacer una batalla de fragmentos para que nos den más cosas. Bueno, mejor que venir aquí, vengo aquí y libero al menos estas dos, ¿no? Bueno, esta no la libero, pero esta en principio sí la podría liberar. Vamos a hacer este combate entonces, venga. Centrina de progenie, suplente de incubación y viuda negra. ¿Vale? Está muy chulo el juego, la verdad, ¿eh? Espera, espera, no, león en medio. León en medio. Sí, porque ahora mismo en realidad ya tenemos lo de purificarnos cada tres turnos, o sea, eso está muy bien. Esto todo te va a doler más a ti que a mí. Están pegando mucho a esta de momento. ¿Podemos hacer una provocación? Sí. Me como mucho daño ahora, pero bueno, vamos a pillar aquí escudo. Voy a meterle esto porque también me cura uno más, al fin y al cabo. Por cierto, ¿estás segura con cada impacto que hace? Este tiene varios golpes. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Vale, pegamos aquí para ganar uno de fuerza, otro de fuerza y ahora pegamos un poco más y ganamos un poco de escudo. Me gusta esta pasiva mucho, ¿eh? porque eso te permite o ganar fuerza o escudo. Bueno, ambas cosas en heredas según el tipo de cartas que juegue. De hecho, si vamos a un solo color sería incluso mejor, no lo sé. No tiene vulnerable, ¿puedo meterle vulnerable? Le meto una hostia muy fuerte o directamente la estuneo, también, tampoco es tontería. Mierdo salud, pero la estuneo. Mira, puedo hacer esto, pero de momento creo que no me hace falta. Puedo meterle, ¿le puedo pegar de 16 aquí? Directamente y no, no la mato. Ah, vale, le provoca también. Vale, vale, perfecto. No me acordaba que se provocaba. Pues mete entonces aquí bola de fuego y mete... Ah, se va a quedar a uno, ¿eh? Se va a quedar a uno. A ver, me puedo mover... Ah, no puedo moverme con esta. Lo he hecho mal quizás. ¿Qué hago? ¿La estuneo? ¿O...? Bueno, antes de estunearla igualmente le voy a meter esto. Esto es seguro. Ahora tengo ataque múltiple. No, ¿voy a estunearla? Sí, porque es que me voy a comer menos daño así. Ah, tengo también la ultimate. Pues la tiro. La remato directamente. Perfecto. ¿Por qué me conmocio? Mierda, que esto es ataque en área. No distingo bien todavía. A ver, mira que se ve claramente, pero el ataque en área es este símbolo de aquí y no lo distingo bien y lo he hecho mal entonces el provocar. No tenía que haberlo hecho. Porque claro, ahora no has atacado en áreas. Ha sido un error. Bueno. Y este ha muerto ya. Vale, vamos a intentar curar un poco... Nos va a pegar de 5. Con esto en realidad es suficiente para protegerme ya. No tengo que hacer nada más. Puedo hacer ahora una estocada. Me curo un poco. Golpeo. Hago otra estocada aquí. Claro, ahí no me curo en realidad, pero bueno. Y ahora puedo hacer aquí una... Esto tengo un ultimate, pero de momento no me hace falta. Le tiro mejor una bola de fuego. Y esto se me queda en la mano. Eso está muy bien. Vale, pues vamos así. Vamos a intentar entonces curarnos un poco al menos con este personaje mientras podamos. Nos pega de nuevo. Mientras tenga defensa... Vale, mientras tenga defensa lo podemos ir haciendo. Muévete aquí. Haz un provocar. Y ahora quiero ver si este se ha curado dos veces con esto. Sí, más uno, más uno. Se ha curado dos veces. Pues genial. Pero casi la mato. Espérate. Vale, eso nos cura y no hace daño. Eso también. Y esto lo mataría ya. Bueno. La matamos. No se ha llegado a curar león entero, pero... Bien. Bien. Oro. Crono escudo. Eco más 5 de escudo. En guardia más 8 de escudo duplica el escudo si has usado sprint o teletransporte este turno. No está mal. En fin, que trae daño aplica uno de... Esto me gusta el de la vulnerabilidad, ¿eh? Voy a llevar ese del daño. ¿Cómo vamos de cartas? Mira, estamos a tope ya con esta, con mi Lady, por lo que ahora el último cuesta uno menos por haber estado a tope con esta también. Y a esta nos falta una. Si tuviéramos una carta más también haríamos que su ultimate costase uno menos. De hecho, ahora que tenía toda la vida le puedo ir moviendo la flauta de madera si la pongo por ejemplo a este que está herido ahora. Sí, no me vale idea irlo así rotando, ¿no? Vale, gente, pues vamos a dejarlo por aquí que llevamos ya casi una hora. Hemos avanzado, de hecho, hasta la mitad de la amenaza. No ha sido queriendo pero me ha llegado hasta el punto 15. Bastante bien. Tenemos aquí una hoguera. Supongo que en el siguiente vídeo haremos esta batalla de fragmentos. Nos iremos acercando para acá. No sé si también hacer esta de aquí, la verdad. Esta ya es de Ucir, esta es de otro lado. Y después también iré, quiero ir hasta aquí. No sé si voy a poder hacerlo. En realidad, bueno, depende de las cosas que vayan saliendo por el camino. Porque ir allí nos da, bueno, a lo mejor una habilidad. Poco te creas que es tan tan importante. O sea, esto ya lo voy a hacer porque ya hemos visitado dos, creo que nos falta solamente una. Son 600 de oro. Y lo que me hace falta es encontrar también una forja o un... Decía que en la capital podía... Momento. No decía que en la capital podía comprar cosas. No he entendido eso bien. Desbloquea para la capital comprar nuevas habilidades. Pero ¿y cómo... En la capital no puedo comprar nuevas habilidades? No he entendido eso. Mantiene las que esté. No se van cambiando. O sea, puedo cambiarla por 50 de oro. Bueno, de momento no, pero no entiendo por qué dice que desbloqueamos en la capital la capacidad de desbloquear cartas. O sea, de comprar cartas cuando no la tengo. Tengo, puedo mejorar cartas o restablecer salud a los héroes. O no lo he entendido bien o hay algún tipo de bug o algo. Pero bueno, igualmente, ya sea la catedral o aquí, puedo comprar cartas igualmente. ¿Vale? Porque no tengo que decirle de ninguna forma que se vaya a la catedral, ¿no? Uy, la catedral. No sé por qué estoy diciendo que se vaya a la capital, quiero decir. ¿No tengo forma de decirle que se vaya a la capital? No, no veo cómo hacerlo. Bueno, pues gente, sea como sea, lo dejamos por aquí. Voy a quedarme aquí, yo qué sé, me quedo aquí en la capital por quedarme en algún sitio. Esperamos. Y eso, en el siguiente vídeo hasta aquí quiero ir seguro y ya veré lo que hacer. Porque la otra misión era matar a 30 enemigos en Uthir. A ver, Uthir está aquí al lado, ¿eh? A lo mejor es hasta más fácil de hacer. Nos dan 600 de oro. ¿A qué hago eso mejor? A lo mejor voy para allá, ¿eh? 30 enemigos son básicamente 10 combates. 10 combates no sé si voy a poder ir ya por la amenaza como está, ¿eh? Pero no sé, más que nada porque como me da oro puedo gastarlo después en comprar cartas en los mercaderes, a lo mejor, que es lo que quiero realmente o en la forja, esa cuando nos salga de alguna forma. Porque la forja no es esto, ¿no? Esto es un puesto avanzado. También podría ir, a lo mejor voy a ir al oáculo, ¿eh? Primero. Y mejoramos algunas cartas. Bueno, pero ya me estoy pensando ya en el futuro. De momento vamos a dejar el vídeo, gente, que me enrollo. Pongo siempre a pensar en lo que vamos a hacer y no termino nunca. Que me está gustando mucho, ¿eh? La verdad es que el juego creo que está muy chulo, les ha quedado muy bien. Han hecho un buen proceso de early access, atendiendo también un poco a lo que le iba diciendo la gente. Y creo que es lo que digo, le ha quedado un juego bastante interesante. Y estoy deseando también seguir avanzando, ver más habilidades, más personajes. El tema de las invocaciones también. Quiero probarlos y usarlos y a ver qué tal. Y bueno, a ver si también podemos terminar esta partida, ¿o no? A ver si nos pasan por el camino. De momento vamos bien, pero en este juego no te puedes confiar en ningún momento en este tipo de juegos porque en algún momento te sale un combate muy duro y te destrozan. Así que nada, gente, lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Arcanium. Hasta luego, gente.